Hay que diferenciar las dos cosas que están, por lo menos dos, hay más. Pero digamos que para este momento dos que están presentes en ese reportaje. Uno, la tergiversación, que es que se plantea una realidad fuera de contexto. Es decir, porque se está hablando de una situación que tiene un asidero en una escasez real inducida que están poniendo los sectores oligárquicos a sufrir al pueblo venezolano. Y sobre esa base se construye una realidad que está distorsionada. Con el objetivo, nos lo explicaba Erick, de generar desencanto, de generar una sensación de abandono que lleva a la depresión, porque el objetivo es la desmovilización del pueblo venezolano, sobre todo del pueblo chavista, que no van a lograr, por cierto. Pero hay otro elemento que es muy grave y que fue el que nos llevó específicamente a ir a la fiscalía. Y es que no ocurrió una situación de saqueo en Maracay. Es decir, hay una mentira flagrante. Y esa mentira se refiere a una situación social, política, que podía haber llevado a situaciones de violencia a la población venezolana. Es decir, si tú difundes en medio de un momento en el cual se ha provocado una agitación, una perturbación en la población como la que nos están haciendo sufrir los sectores oligárquicos, y tú difundes una información falsa, además, agitando de esa manera, tú estás incumpliendo un artículo de la Constitución, que es el artículo 57, que prohíbe la propaganda de guerra. Cuando tú agarras a un pueblo, a un sector de la población, y lo incitas a atacar a otro, estás haciendo propaganda de guerra. Eso está prohibido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y está prohibido, además, por la Ley de Ejercicio del Periodismo, el Código de Ética, pero también por la normativa americana, por la Carta Americana de Derechos Humanos, que prohíbe específicamente la propaganda de guerra. Hay antecedentes, como el caso de Ruanda, donde ahí ha habido castigos, ha habido investigaciones internacionales, por haber empezado por algo así, que concluyó en la cacería y muerte de ciudadanos ruandeses en aquel caso. En Venezuela, lo que ha intentado hacer este sector, que está aplicando la operación tenaza, como la llama el presidente Maduro contra el país, que tiene su expresión aquí en Venezuela, una expresión, además, de ejecutora muy barata, y que tiene sus tentáculos, quienes mueven los hilos, están fuera del país, lo que ha hecho es intentar generar una situación de violencia, de guerra civil en el país. Las guarimbas, el año pasado, en las cuales CNN tomó la batuta, empezó también a mentir y a decir cosas que estaban ocurriendo en la calle, que no estaban ocurriendo. A través de esa pantalla se instruyó a ciudadanos venezolanos sobre la forma como podían atacar a otros. El corresponsal de ese canal vino aquí, entró sin haberse registrado como corresponsal extranjero, y fue directo a entrevistar a quién, al general Guaya. Al general, que a través de su cuenta Twitter, dijo, pongan una guaya de aquí a aquí, para que cuando pase un motorizado, pierda la vida y pierda la cabeza. Entonces, la intención es hacernos entrar en una situación de conflicto que justifique toda la agenda internacional en esa operación. No lo han logrado por distintas vías y ahora lo están intentando de nuevo por eso. Por eso queremos, ya lo digo, ya cierro, por eso queremos que sea la fiscalía la que actúe en este caso, porque tenemos que decirlo como responsabilidad, como periodista y como diputada, ¿verdad?, como poder de la República, quien emita una señal en Venezuela tiene que apegarse a las leyes venezolanas.